Bueno, en este momento tengo un tema muy interesante Les voy a hablar sobre sensor o sensores de temperatura En este caso vamos a ser más directo Y vamos a hablarles de estos nombres de forma correcta Este es para un Honda 2005 Reitero, es del 2001 al 2005 Es lo mismo Entonces nos vamos a ubicar en esta parte, en este lugar Solamente en esta zona Vamos a hablar sobre sistema de enfriamiento y sobre estos sensores Esto es para definir los nombres correctos, reitero nuevamente Entonces me voy a ubicar en esta zona, en este lugar donde estoy señalando Este es, vamos a conocer o se le conoce como el sensor de temperatura del refrigerante Ok, es muy importante saberlo Por ende, también vamos a aprovechar, también mencionar el otro que le conocen como sensor Cuando no es sensor, este está pegado en el termostato A este se le conoce como el interruptor de ventilador de refrigerante Ok, esto es interruptor, no es un sensor Eso quiero yo que se les quede bien en claro De acuerdo, quiero manifestar también que por ciencia y teoría se les conoce de esa manera esos nombres Ok, entonces También voy a hablar sobre las funciones que cumplen este sensor de temperatura Que ya lo conocemos Y pues realmente es importante Bueno, este sensor de temperatura del refrigerante Pues este se encarga de medir la temperatura del refrigerante Ok, del motor a través de una resistencia Perdóname por la lengua, pero es importante saber Cuál es su función de este sensor de temperatura del refrigerante Ahora, voy a hablar la función del que ya conocemos como interruptor del ventilador de refrigerante Su función importante es que este interruptor es eléctrico Ok, este actúa en función de la temperatura del líquido refrigerante en el radiador También por ende acciona el electroventilador Ok, entonces es muy importante saber estas nociones, estos conceptos Espero que así haya quedado en claro Este que ya lo conocemos como sensor de temperatura y a este como interruptor Espero que quedó esta definición muy clarísima De acuerdo, ahora les voy a dar una indicación más Cuando queremos sacar este sensor de temperatura del refrigerante Lo que tienes que hacer es quitar el conector Y por consiguiente pues no es necesario vaciar el anticongelante Ok, no es necesario Solamente quitas el conector y en este momento Pues usas esa llave, la llave número 17 Ok, para, en este caso para desenroscar este sensor Pues este es el dado Ok, entonces ahora Cuando quiero quitar si este interruptor Es necesario usar una llave número 24 Ok, de dado número 24 Y es necesario también vaciar Pues vaciar, pues vaciar el anticongelante En este caso por el tapón o la salida del radiador Entonces vamos a señalar donde parte está ubicado Y me voy a bajar hacia abajo Y vamos a localizar el tapón O en este caso Por donde realmente podemos, digamos Sacar o tirar el anticongelante Bien, donde estoy tocando yo Ese es el tapón donde pues Donde se enrosca y se desenrosca ¿Sí? Se desenrosca y este es el tapón del radiador de la salida Por aquí podemos botar este líquido En este caso pues para tener nuestro El mayor acceso Para poder poner pues nuestro nuevo interruptor Ok, entonces Eso lo hacemos con el fin de qué? Con el fin de De que no haya chorreos De que no haya tirado de anticongelante Pues bueno Espero que Haya quedado clarísimo Estos dos Estos dos puntos Por teoría El interruptor como el sensor En este caso del sistema de enfriamiento Entonces es muy importante saberlo Les veo en otro video Con otro tema que es muy importante Y pues nociones importantes Y conceptos muy importantes Que ustedes tienen que saber ¿Ok? Les agradezco por ver el video Y hasta la próxima Un abrazo fuerte Bye bye